La noche La noche el retrato de ti recordaba las cosas tan bonitas Y de pronto me daba una pena de no tenerte cerca para acariciarte La noche el retrato de ti recordaba las cosas tan bonitas Y de pronto me daba una pena de no tenerte cerca para acariciarte Mirando en la noche el retrato de ti recordaba las cosas tan bonitas Y de pronto me daba una pena de no tenerte cerca para acariciarte Mirando en la noche el retrato de ti recordaba las cosas tan bonitas Y de pronto me daba una pena de no tenerte cerca para acariciarte Quisiera que tú volvieras para así poderte amar Pero eso es imposible si te has marchado y no volverás Quisiera que tú volvieras para así poderte amar Pero eso es imposible si te has marchado y no volverás Música Mirando en la noche el retrato de ti recordaba las cosas tan bonitas Y de pronto me daba una pena de no tenerte cerca para acariciarte Mirando en la noche el retrato de ti recordaba las cosas tan bonitas Y de pronto me daba una pena de no tenerte cerca para acariciarte Quisiera que tú volvieras para así poderte amar Pero eso es imposible si te has marchado y no volverás Quisiera que tú volvieras para así poderte amar Pero eso es imposible si te has marchado y no volverás Quisiera que tú volvieras para así poderte amar Quisiera que tú volvieras para así poderte amar Quisiera que tú volvieras para así poderte amar